Bueno, hoy venimos a la presentación de la mejora en el local de la biblioteca y en el local donde funciona el Centromec, que realmente quedó muy bonito. Tuvimos la oportunidad de estar el viernes junto al escritor salteño nacido en Belén, Pablo Estevez, que también es un orgullo para Belén porque oriundo de esta localidad, bueno, ocupó la suplencia del intendente durante 5 días y creo que fue el primer intendente nacido en el interior del departamento y en Belén y seguramente volverá a hacer esa tarea en la medida que nuestro intendente quiera descansar. Entonces decíamos que habíamos estado el viernes, que quedó muy lindo local, que si bien el viernes todavía le faltaban algunos detalles, pero quedó una obra muy linda en un lugar estratégico de Belén que ojalá sirva para múltiples cosas, ya sea para la biblioteca y para todas las actividades culturales que diseñen para funcionar en este local todos ustedes. Nosotros hoy trajimos para la biblioteca una caja con libros, ya que en esas visitas anteriores que habíamos estado nos habían solicitado primero una reunión que mantuvimos en el municipio y el viernes acá algunos títulos en específicos que le estaban haciendo falta a la biblioteca. Trajimos una colección variada de libros de distintos autores, desde Agatha Christie a Shakespeare, Dante Alighieri, Isabel Allende, o sea que obras, algunas que son clásicas y que bueno, que siempre es bueno volver a releerlas. Algunas que nos solicitaron que todavía no las pudimos conseguir, que también son clásicos de nuestra literatura, de la literatura uruguaya, seguimos en campaña de conseguir algunas ediciones para poder traer a la biblioteca y reforzar así entonces su contenido que nosotros seguimos diciendo que es muy importante el seguir leyendo y el incentivar a la gente joven y a los niños que lean el secreto creo de las personas mayores que escriben sin faltas de autografía justamente que han leído mucho y que han tenido a la lectura como una actividad cotidiana, una actividad diaria donde obviamente no solo se adquirían mejores conocimientos sino también la técnica de escribir. Por eso es que nos alegramos de algunas cuestiones que nos contaba Rosana, que hay alguna autora que es oriunda ya de nuestro pueblo pero que ahora está en Constitución, Dolores Torres, que quiere trabajar en eso y seguramente acaba de tener el espacio necesario para trabajar en todo lo que tiene que ver con lo cultural y lo literario. La cultura tiene que ser parte de nuestra vida, lo cortés no quita lo valiente, Uruguay se caracterizó siempre por ser un pueblo muy culto y muy reconocido a nivel del mundo y creemos que este local con esta mejora que seguramente en el mes de octubre nos comentaba Marcelo Rodríguez de Ávila de los centros MEC va a recibir un equipamiento nuevo en cuanto a lo que tiene que ver con la informática, con el internet y aún va a potenciar más este local. Nosotros el otro día le hacíamos una sugerencia al alcalde de metidos que somos nomás, que también este local debería ser o se debería instalar un centro de información de todo lo que tiene Belén para la gente que llega como visitante en algunas ocasiones y que, bueno, tenga un lugar donde preguntar y donde le indiquen la riqueza del patrimonio de Belén y los lugares de Belén. Así que, bueno, estamos muy contentos, vamos a venir próximamente a hacer una jornada de lectura con Pablo Esteves también, en la presentación de un libro que escribió que tiene mucho de Belén y donde haremos también un taller de lectura que va a ser el 28, si no me equivoco, 26, actividad que estamos también programando con UTU y con algunas otras organizaciones sociales de aquí de Belén, le mencionábamos ese día si acá había una filial de Jupenzal y si había gente allí que estaba funcionando que nos gustaría compartir ese día con ellos también y leer un poco cada uno algunas de las cosas que ha escrito Pablo y algunas más que podamos traer. Así que, bueno, la alegría de estar acá en Belén, de encontrar gente conocida de mucho tiempo y conocida de mi familia, que tenemos también el orgullo de que nuestra madre fue maestra en la escuela de Belén hace muchos años y por eso también tenemos un sentimiento especial a la gente de Belén que nos contaba ella que, bueno, en aquella época la acogieron con mucho cariño y también tiene un recuerdo lindo de este lugar. Así que, bueno, a disfrutar de este local, a arrimarse al municipio, al local con iniciativas, con ideas y con participación que para nosotros es lo más importante. Muchas gracias. Gracias, señor Sergio García Tarrosa. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor alcalde de Belén, Rodolfo Hernández. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir. Por supuesto que para mí es un orgullo poder hacer la presentación de las mejoras que hemos hecho en este local junto al intendente quien ha dado bastante empuje a este trabajo. Corresponde, en primer lugar, por supuesto, agradecer el trabajo, el esfuerzo y la buena voluntad que han puesto los funcionarios municipales que hoy ven coronada su trabajo en esta obra que realmente luce muy linda. En segundo lugar, esperar que llegue, que cumpla su fin, que cumpla su meta. Añoramos todos de que tengamos una biblioteca donde la gente concurra a buscar su libro para leer. Y por supuesto que con el esfuerzo y la dedicación que Rosana le da al Centro MEC va también a dar muchísimo fruto en esto que es lo moderno, la computación y eso. Por último, decirles que seguimos trabajando para que las cosas se hagan en Belén, que cuestan, que dan mucho trabajo, que hay que hacer mucho esfuerzo, que los recursos a veces son escasos y las cosas no salen con la premura que la gente quiere. Pero tengan la plena seguridad de que seguimos siempre en el mismo camino. El compromiso que teníamos desde que asumimos el gobierno es trabajar y trabajar. Ese es el compromiso, lo seguimos manteniendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que termine el mandato. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor intendente de Salto, doctor Andrés Lima. Buenas noches para todos, como lo mencionó Sergio García Rosa, el director de centralización, para nosotros también es un gusto una vez más estar aquí en Pueblo Belén. Ya hace unos cuantos años que venimos a esta localidad, nos sentimos muy a gusto, por cierto. Hoy, la presencia nuestra, por sobre todo, es con el objetivo de estar presente en este paso que da el municipio, luego de un trabajo que llevó adelante con funcionarios de la localidad, recuperando, mejorando dos espacios físicos muy importantes, como es el local donde funciona el MEC y el local donde funciona la biblioteca, la biblioteca del pueblo, la biblioteca de Belén. Es decir, de alguna manera es este un centro cultural. Y en el caso nuestro, entendíamos que debíamos ser parte de esta fiesta que significa apostar a la educación, al conocimiento. Nosotros, desde la Intendencia también, redoblamos esa apuesta. Por eso, la donación a que se hacía referencia con destino a la biblioteca que hace la Intendencia de Salto, por ese mismo motivo, la Intendencia de Salto ha firmado, firmó el año pasado, a finales del año pasado, un convenio con Antel que nos permite que la Intendencia de Salto reciba periódicamente un número importante de equipos informáticos, de computadoras, que nuestra intención es, en algunos casos, promover los espacios de inclusión digital, algo similar a un centro MEC. Y la intención nuestra también es que parte de ese equipamiento también pueda llegar a los distintos municipios, en la medida en que entendemos y estamos convencidos de que el conocimiento, la información, la capacitación cada vez son más importantes, sobre todo en un siglo XXI en donde estar preparado es clave, es fundamental. Cada vez las exigencias son mayores. Por esa misma razón es que nosotros hoy, en la mañana, firmamos con todas las empresas rurales que se encargan o que tienen como tarea el traslado de los estudiantes. Son nueve empresas, empresas locales, empresas del Departamento de Salto. Entre las empresas que firmamos, entre los contratos que firmamos en la jornada de hoy está el traslado de los estudiantes desde Belén a Villa Constitución. Es un contrato, una documentación que hemos firmado hasta el 31 de diciembre de este año, pero la intención es ir renovándolo año a año. En algún momento esta tarea, el del traslado de los estudiantes, lo hacía la Intendencia, pero muchas veces sucedía que por la propia calidad del ómnibus, que no era la mejor, muchas veces ese ómnibus se rompía o no se encontraba o tardaba en llegar el repuesto. Y muchas veces los estudiantes debían esperar días, semanas enteras. Y de alguna manera queríamos terminar con eso. Por eso la decisión que se instrumentó de contratar empresas privadas, de licitar y de esa manera hacer posible que los estudiantes de Pueblo Belén que quieran estudiarse, que quieran prepararse, que quieran capacitarse, puedan hacerlo. Por esa misma razón también, desde el gobierno departamental se tomó la iniciativa de hacer ampliaciones y mejoras en el hogar estudiantil, para que los estudiantes del interior, y hay varios estudiantes de Belén en la ciudad de Salto, y hay varios estudiantes de Belén en el hogar estudiantil puedan tener las comodidades que son necesarias para estudiar. Pero también hoy, y también en la mañana de hoy, finalmente logramos destrabar otro tema, otra situación que en los últimos días había generado dificultades, y es el traslado, en este caso, de una empresa, de la empresa Hernández, que a partir, por lo menos es lo que nos hicieron saber en la mañana de hoy, a partir de esta noche ya retoman la línea, la frecuencia que tenían, uniendo Salto, Belén, Arapey, y retornando Arapey, Belén, Salto. Sin duda de que el propio municipio nos hizo llegar, el propio alcalde, Rodolfo Hernández, nos hizo llegar en su momento su preocupación por esta situación. Quienes viven en Belén también nos hicieron saber, buscamos caminos de solución, y lo importante es que encontramos también muy buena disposición de parte de las empresas privadas, y eso hace posible que a partir de la jornada de hoy se restablezca ese servicio, esa línea de ómnibus que comunica a Salto, Belén, y Termas, Arapey. Seguiremos en esta tarea desde la Intendencia de Salto, trabajando junto a Rodolfo, trabajando junto a los concejales, tenemos muchas propuestas, las iremos concretando mes a mes, y nos van a ver seguido en lo que queda de este año, y en lo que queda de esta gestión, en la medida en que tenemos por delante unas cuantas obras vinculadas a la localidad de Pueblo Belén. Agradecerles por la invitación, agradecerles por hacernos parte de lo que es esta presentación de mejoras realizadas en el local del Centro MEC y en el local de la biblioteca. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.